Nos hemos dado cita aquí frente a delegación de gobierno, papeles y derechos de non-chatis o racismo nazarroa para denunciar los retrasos que desde agosto hemos detectado que se están dando en las citas en las oficinas de extranjería de Pamplona. Que en el caso de las solicitudes de arraigo y de regrupación familiar llegan hasta cinco meses de espera y que en las solicitudes de protección internacional llegan hasta 13 meses de espera. Nos parece inadmisible y nos parece un obstáculo más en legislaciones como la de extranjería que llevamos denunciando desde su aparición que ya es en sí la máxima expresión de racismo institucionalizado y estos retrasos suponen aumentar más aún la espera y aumentar más aún la vulnerabilidad jurídica de estas personas o directamente imposibilitar que se dé su regularización. Y sobre las solicitudes de protección internacional decir que no hay palabras, 13 meses de espera para la primera entrevista, ¿en qué queda la protección internacional? Sabemos que en materia de inmigración y en materia de asilo hay un pacto de Estado que consiste en aplicar una doctrina migratoria basada en el control de externalización y cierre de fronteras, con lo cual sabemos perfectamente que el nuevo gobierno estatal piensa casi igual que el anterior gobierno estatal. Aún así creemos que es el máximo responsable y que tenemos la obligación y además la responsabilidad y el derecho de exigir soluciones rápidas y eficaces. También queremos presentar una queja ante el defensor del pueblo para que la remita el defensor del pueblo estatal y bueno pues estaremos atentas a que se solucione esto y si no pues continuarán las movilizaciones. ¡Suscríbete al canal!